de los alcaldes de Necoclí y Acandí en Chocó terminó con la decisión de dejar de transitar solo 200 migrantes por día en Capurganá. Se pretende normalizar así el tránsito de extranjeros esta semana. Saludamos a Jason Rojas que nos tiene todos los detalles. Jason, adelante con la información. Compañeros, buenas tardes. Desde Necoclí a esta hora inicia nuevamente el abordaje de los migrantes estuvo paralizado por dos días debido a un decreto del alcalde de Necoclí luego de unas reuniones entre los dos mandatarios que harán un acuerdo para que las lanchas o los migrantes que estuvieron represados en el municipio de Necoclí nuevamente lleguen hasta Acandí y sigan su paso hacia Panamá. Pero nos encontramos con Felipe Vargas y quien nos va a contar cómo está la situación el día de hoy, cuántas lanchas van a partir y cómo va a ser ese abordaje. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Vargas, gerente de transporte marítimo del Caribe. Ya con el acuerdo entre los municipios de Acandí y Necoclí volvemos al transporte de migrantes. En estos momentos tenemos programado entre las dos empresas un promedio de mil quinientos migrantes que serán evacuados entre el día de hoy y el día lunes. Ya posteriormente seguiremos con quinientos diarios para seguirle dando normalidad al transporte. Entonces, ¿se normalizó el transporte de migrantes nuevamente por estos días desde el municipio de Necoclí a Capulana? Sí, claro, ya está normalizado y con completa tranquilidad. Esta situación va a mejorar un poco debido a que los personajes de Necoclí iniciaron a sacar a estos migrantes represados. Adicional a esto, ¿se está buscando un control para el tema de sarampión, un control para que no haya un rebrote debido a que a estas personas están llegando algunos con brote de sarampión? Desde el municipio de Necoclí, Jason Rojas, porque en Tele Antioquia Noticias, la región C7. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!